¡Hola! Yo creo que a todos en algún momento de nuestra vida nos ha tocado tener que sucumbir o resignarnos ante la pérdida de un ser amado, de un ser querido. Muchas veces es una pérdida física cuando ya la persona pues lamentablemente pasa a otro plano físico, no deja de existir. Otras veces es cuando hay que separarse de un ser amado por diferentes circunstancias, hasta también se dan el tema de los amigos, de compañeros de trabajo y obviamente de las relaciones de pareja. Se hace como un duelo, ¿no? Sí, así mismo es. El hecho de yo perder a alguien en cualquiera de las manifestaciones que has indicado pues ya de por sí es una pérdida importante. El duelo se vive tal cual un fallecimiento. Las razones son diversas, Onicela. Hay razones de mudanza, hay motivos que tienen que ver con un alejamiento porque la familia no está de acuerdo con esa relación. Hay factores porque realmente no congeniamos y hemos corroborado que no hay una vinculación nuestra, ya sea por los temperamentos, por clase social, educativa, entre otras cosas. Pero el fondo de nuestro tema es que duele, que hay una supuesta resignación a esta realidad de que no puedo estar con la persona que quisiera estar, con la gente que digo que amo, con la que quisiera terminar mis días. Y entonces esto repercute mucho en la vida emocional de quien está padeciendo esa ausencia o esa carencia. Y enfrentar de forma eficaz y no morir en el intento es un tema de salud mental muy importante. Así es. Bueno, en primer lugar, en el tema, bueno, sabemos cuando hay una muerte, lamentablemente no hay nada que hacer sino tratar de recuperarse el dolor y ya para eso hay grupos de ayuda. La familia, los amigos ayudan mucho. También a veces yo sé que tienen que ir a consulta cuando no pueden superar esa pérdida. Pero en el caso, por ejemplo, de una separación de una pareja, cuando todo indica que no conviene por diferentes factores seguir adelante, ¿cómo pueden hacer para seguir con sus vidas? ¿Cómo pueden hacer para todo lo que implica esta pérdida, por ejemplo? Sí, sí. Efectivamente, el hecho de resignarme, de decir no puedo con esto, no es viable, no es saludable, ya es un paso a favor. Ya estás reconociendo que no se puede por cualquier motivo. Y esto la gente debería valorarlo y apreciarlo. Reconozco, identifico que no se puede. Entonces, después de este paso, viene la aceptación de esa realidad. Bueno, no podemos seguir como pareja porque somos violentos los dos y no podemos resolver los problemas de forma saludable. O acepto que no podemos ser pareja porque tenemos pareja mutuamente. Entonces, ahí ya se rompe el compromiso y no se puede. Eso no es viable, ni social, ni moralmente. Otra razón posible puede ser porque estamos lejos a nivel de distancia, un país o continente. Entonces, aceptar la realidad que me prohíbe, que me cohíbe de concretizar una relación es para gente madura, para gente con los pies en la tierra. Y cuando de amor se trata, los pies en la tierra es una premisa fundamental. Yo tengo que aterrizar este asunto porque el amor se nutre de vinculación, de contacto, de afectos, de tiempo, de calidad y de un nutrirnos mutuamente. Que las condiciones que he mencionado antes, entre otras, pues van a prohibir que eso suceda. Entonces, aceptar que hay una realidad que nos evita hacer realidad el sueño de ser pareja, es de gente equilibrada, madura y adulta. No estoy diciendo para nada que esto es fácil, es un trabajo emocional y mentalmente fuerte, demandante, exige mucho autocontrol, exige mucha gestión emocional y obviamente hay una maduración en la persona importante, claro, la persona que quiere aprender del tema. Pero la otra cara de la moneda es la gente que no se resigna, que no acepta esto y que sigue luchando, hostigando, empalagando al otro, buscando aunque el otro no responda o no quiera. Ya aquí tenemos la dignidad como por el suelo, aquí tenemos una autoestima muy cuestionable, muy baja, donde no está esta persona apreciándose en su justa medida ni valorando esa valía, esa dignidad humana que tiene. Pero en definitiva, mi querida Eoni y el público en general, acepto que no podemos, resigno, me resigno a que es una realidad que no se puede. Eoni es una persona, en el mundo hay billones de personas con las que yo tengo la oportunidad de poder congeniar y saber que la vida continúa y que si no es con esta persona, pues yo tendré la oportunidad de ubicarme al sanar a otra persona que podría ser mi pareja y ser mi pareja incluso excediendo con creces a la anterior. Y precisamente en este punto, como tú muy bien indicabas, Ante, es difícil a veces asumirlo y aceptarlo. Hay algo que preocupa a mucha gente y es cuando no sabe darse cuenta que está tal vez en una relación tóxica de la cual debe despedirse, aunque le duela en la inmediatez y muchas veces está por el factor, estuvimos leyendo, de la codependencia emocional. Háblanos un poco de eso, Porto. Así es, sí. Mira, hay mucha codependencia emocional, hay muchas parejas que tienen una relación muy disfuncional, muy de enganche patológico inadecuado. Y cuando hablamos de este tipo de parejas nos referimos a esas parejas que se mantienen juntas a pesar de no tener paz, bienestar, donde no hay un afecto sano, donde hay maltratos, humillaciones, donde hay hasta violaciones sexuales y donde los derechos humanos de uno y del otro son transgredidos constantemente. La relación de pareja se formaliza y tiene un sentido sublime de amor, de afecto, de buen sexo, de buena comunicación, de camaradería. Y cuando estos elementos no están en su mayoría o ninguno, nos preguntamos, ¿qué hacen ahí? Si no van a solucionar, pues solucionen. Pero hay parejas que ni una ni la otra conviven con esta mediocridad, con este ánimo tan caldeado siempre, tan, podríamos hasta decirle bestial, con estas indirectas, este me híe de todo, nada me huele. Y seamos sensatos, señores. ¿Qué buscas tú en una relación así? ¿Tú pretendes envejecer en estas condiciones? ¿Tú crees que es sensato que tu relación de pareja, que debiera ser una estructura bonita, saludable y que te enorgullezca, pues se maneje de esta manera? Yo creo que hay que ser muy maduro, sensato y abierto para reconocer que así no merecemos llevar la relación. Y ser codependiente tiene mucho que ver con esto, porque el codependiente ve todo este panorama negativo y aún así se queda. Aún sabiendo que me maltratas, que me humillas, que me hablas mal, que no me das mi lugar, que me eres infiel, entre otras problemáticas, ¿por qué te quedas? ¿Por qué sigues tolerando, aguantando y llamándole a eso relación de pareja, cuando ya está muy distante de esa realidad? La codependencia es un problema importante de las parejas modernas. Walter Rizzo, un gran colega, habla mucho de este tema en su página web, en los libros que ha escrito y obviamente está contraindicado. Quiero que el televidente que nos vea y que se esté identificando con lo que estamos hablando, pues se diagnostica automáticamente. ¿Estás tú enganchado a una persona sabiendo que no te conviene? ¿Estás tú aferrado obsesivamente a una relación donde sabes que no hay futuro, donde has intentado y aún así no se avanza? Debes cuestionarte y preguntarte, ¿qué hago aquí? ¿Qué pasa conmigo? Y obviamente buscar una salida, porque nadie merece tener relaciones de este tipo. Así es, Aidee. Lamentablemente tenemos que despedir tu segmento que nos encanta tanto. Es para seguir y darle largas a este tema tan interesante. Muy de acuerdo contigo. Será hasta la próxima semana. Gracias, Aidee. Así es, un abrazo. Besos a todos. Besos para ti.